La verdad que lo primero es que perdimos los clásicos, la verdad que hay un dicho súper claro que se ganan y lamentablemente no podemos decir, y tenemos que comenzar con esas palabras, creo que el primer tiempo no fue bueno el segundo lo intentamos, pero nunca tuvimos la claridad de los últimos dos partidos Partido parejo, parejo, no fue como le dices a tu colega, no fue un partido de mucho fútbol fue más de falta, de tirarse al piso, entonces quizás ellos cuando hacen el primer gole eso querían, eso buscaban entonces a nosotros se nos hace difícil, se cierran un poco más, nos faltó igual crear un poco más de fútbol llegar un poco más al arco rival, que eso nos falta y esperemos corregirlo Tuvimos situaciones de gole para empatarlo, pero bueno, por ahí ellos se vieron el cabezazo y se mocaron y nos ganaron, no, 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 no te puedo decir, estamos tristes porque perdimos el clásico hay que seguir trabajando, hay que trabajar más que nunca Sí, 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 somos conscientes de que el día de hoy tenemos uno al final somos conscientes de que tenemos que mejorar, el partido ahora tenemos que mejorar somos conscientes de que el día de hoy tenemos que ir a clasificar sí o sí porque estamos en deuda entre nosotros, necesitamos esa clasificación y nada, Dios va a querer con el sacrificio y con la bendición de Dios que podamos clasificar a otra fase Ellos se encontraron con ese gol, que por ahí en la línea de atrás permitimos que nos lleguen muchos centros y después nos costó, más allá de que pudimos crear varias situaciones, tampoco quiso entrar tuvimos varias situaciones en el primer tiempo también creo que podíamos haber empatado y un empate hubiese sido más justo, pero bueno Por eso, pero bueno, no vamos a bajar los brazos, sabemos que Aurora gana y por ahí se lo va al año pero por ahí si ganamos es un partido más, así que nosotros tenemos que pensar ahora en la sudamericana No, muy mal tarde en los cambios de Chávez, desde el principio eres un clásico, no puedes regalar así ¿Cómo lo viste al capitán, a Cristian Chávez? Por eso, esas cienes dos lo has sacado y medio campo no había Por ahí la decisión del cuerpo técnico fue cambiar a varios, pero por molestias también yo terminé con una paralítica el partido de Copa pero bueno, uno quería estar también en este partido, sabía que era importante y bueno, después me tocó entrar y no pude convertir pero bueno, esas también son decisiones del técnico y uno tiene que aceptarlas y estar preparado para el momento que le toca En todo tenemos que ganar, en todo tenemos que ganar ¿Y tu hermano es un equipo grande que tiene que ser ganado en todo lado? No, más grande De todo Cochababas, hija De todo Cochababas, hija De todo Pero Aurora es maliviado ¿Por qué dicen Cochababas? Ponce, Ponce, ¿qué tal? Ponce ¿Te gusta el trabajo de Ponce? Sí, hace no más, pero puta no hacen, puta no siga, que los perdí, carajo ¿Era necesario tantos cambios en el equipo? Le pregunto Era necesario porque la verdad que en el día a día no estaban en 100% y lamentablemente no los podíamos arriesgar desde un comienzo Siempre tiene una lógica, es lo mismo que hicimos contra Always que los cambios fueron casi los mismos solamente que Menacho estaba en la cancha por Andrés y las cosas resultaron entonces la verdad es que son más o menos parecidos los cambios pero también tienen relación con las molestias que tienen y el desgaste que tienen esos jugadores ¿Qué tal? ¿Qué le parece la declaración de Ponce? Son unas cagadas, habla Le conviene lo que le conviene como los políticos son los entrenadores lo que le conviene, habla aunque no crean nunca tienen la culpa nunca ¿Qué opinan del rendimiento de su equipo? Usted es vice-manista, ¿no? Claro que sí ¿Qué opinan del rendimiento del equipo? ¿Sabe qué, Wilterman? ¿Qué es necesario la vida de Kande de equipo del jueves? Lo pone faltando 15 minutos a Chávez, a Serginho, a todos y qué cosas van a solucionar ni Messi ni Neymar hacen nada en 15 minutos